En el sector eléctrico de Nicaragua estamos comprometidos con el desarrollo sostenible. Promovemos la integración de más energía limpia en nuestra red. Planificamos la entrada en operación de plantas eólicas, fotovoltaicas, hidroeléctricas y geotérmicas como parte de nuestra estrategia de expansión. Nuestro objetivo es lograr costos más competitivos, satisfacer la creciente demanda y lo más importante, reducir nuestra huella de carbono. Estamos dedicados a proporcionar a las familias nicaragüenses energía limpia y sostenible para un futuro más brillante. En Atrel somos una empresa del pueblo. En Nicaragua estamos liderando la transformación de la matriz energética. Aprovechamos nuestros recursos naturales al máximo, viento, agua, biomasa, nuestros volcanes y el sol. Como resultado el 70% de nuestra energía proviene de fuentes renovables y este año impulsamos nuevos proyectos que garanticen la estabilidad y el abastecimiento de la demanda de energía de las familias nicaragüenses. En Atrel somos una empresa del pueblo. Desde 2007 al 2024 realizamos inversiones significativas. Se han construido 40 nuevas subestaciones y más de 1.500 kilómetros de líneas de transmisión. Además trabajamos en interconexión centroamericana, fortaleciendo nuestra integración regional. También apoyamos la modernización de la red de distribución, lo que ha permitido una mejor atención a las familias. En Atrel somos una empresa del pueblo. Somos la carretera eléctrica del desarrollo, que ha permitido electrificar el 99.45% del territorio nacional. Y cada día trabajamos para que las familias enciendan los bombillos de progreso. En Atrel somos una empresa del pueblo. Tenemos el internet más rápido y estable gracias a nuestra amplia red de fibra óptica de más de 5.800 kilómetros. Y cada día sumamos más kilómetros a nuestra red, que tiene presencia en 136 municipios. En Atrel somos una empresa del pueblo. En En Atrel nuestra misión es transportar la energía eléctrica en todo el país. La estabilidad en la transmisión de la energía la brindan 3.592 kilómetros de líneas de alta tensión y 105 subestaciones eléctricas que hemos construido en diferentes municipios. Somos una empresa del pueblo. Les damos la bienvenida a un avance informativo de las noticias del sector eléctrico. Iniciamos esta semana con las declaraciones brindadas por el compañero Salvador Mancel Castrillo, ministro de Energía y Minas, informando sobre los proyectos que se ejecutan para el fortalecimiento del sector eléctrico. En Atrel trabaja en la planificación de nuevas subestaciones eléctricas para atender la demanda creciente en zonas donde se ejecutan proyectos de gran envergadura como puertos y aeropuertos. La parte de energía tiene que estar antes de que se ejecuten proyectos de importancia, antes de que se empiecen a instalar hospitales, bombeos de agua. Debemos de tener ya una infraestructura eléctrica para que desde el inicio del proyecto pueda permitir trabajarse. Estamos gestionando para ejecutar una subestación eléctrica nueva en Corinto. ¿Para qué? Para que pueda absorber esa demanda de energía, de toda esa inversión en el puerto de Corinto y todo el desarrollo que eso genera desde el punto de vista industrial y turístico. Modernizamos la subestación actual de La Gateada. Cambiamos todas las líneas de transmisión a 138.000 voltios en todo lo que es Caribe Sur para conectarse al Rama. Modernizamos la subestación en el Rama. Construimos una nueva subestación La Gateada para poder absorber todo ese desarrollo en San Carlos, San Miguelito, El Corocito, más Gateada y Esperanza. Estamos construyendo la línea, porque ya la subestación la tenemos del Tortuguero a 100 kilómetros del Rama. O sea, vamos a construir una línea de 100 kilómetros que eso va a venirle a dar un gran empuje a toda esa zona. Y en este momento estamos construyendo la segunda subestación de Bluefield. O sea, ya existe una subestación, pero no es suficiente para poder absorber el desarrollo del puerto de Bluefield. Estamos construyendo otra subestación eléctrica con otra y otra línea. Es decir, una inversión de aproximadamente 85 millones de dólares. San Benito, entrada a San Francisco libre. Ya tenemos previsto, antes de llegar al empalme de San Francisco, la instalación de una planta de 165 megavatios, más de 250 millones de dólares, a instalarse en esa zona. Allí tenemos que abastecer la energía al aeropuerto, a toda la zona industrial que se va a dar, se está dando desde ya en toda esa zona. Pero como va a estar, si la ubicas en el centro, se va a conectar a Huaco, a la planta Carlos Fonseca, a Cébaco, a Managua y a Malpaisillo. Para garantizar las transferencias de energías regionales, se tiene previsto la construcción de una tercera interconexión con Honduras y Costa Rica. Nicaragua era el único país que había construido todos los refuerzos que se habían exigido con el sistema interconectado nacional. Eso fue otro mandato desde el inicio de nuestro presidente, hacerlo, construirlo para tener un sistema fortalecido a lo nacional, pero también al conectarse a nivel regional. Eso lo cumplimos y en este momento, por los resultados de esa infraestructura que se ejecutó, los países de Centroamérica, que somos socios de ese mercado centroamericano, se decidió construir otra línea más hacia Costa Rica y hacia Honduras. Estamos hablando de 300 kilómetros, una inversión de 45 millones de dólares, manejada así por todos los países a nivel centroamericano. Eso te da una idea del reconocimiento del trabajo que hemos venido haciendo, del sistema que lo hemos fortalecido, que le hemos dado más confianza, de la importancia, porque esto está basado en estudios, esto se hace no solamente en lo económico, sino que se hacen los estudios técnicos que sustentan el hacer esta obra. Y al analizar ese intercambio de energía en la región centroamericana, se dictaminó que era necesario el punto más importante de fortalecer más Nicaragua. Entonces, vamos con otra línea hacia Honduras, otra línea hacia Costa Rica, es decir, vamos a quedar de frontera a frontera con tres líneas que nos interconectan, es decir, como que si tuviéramos tres carriles para transportar energía en la región centroamericana. Del 2007 al 2024, las inversiones en el sector energético superan los 4.800 millones de dólares. Avanza la ejecución del Plan Nacional de Rehabilitación del Alumbrado Público. En el Castillo Río San Juan, se entregaron luminarias rehabilitadas. Familias del municipio del Castillo recibieron con alegría la rehabilitación del alumbrado público de este municipio, cuya principal actividad económica es el turismo. El alumbrado brinda confianza a visitantes y pobladores, que podrán extender las visitas a sitios históricos con mayor seguridad, gracias a una mejor iluminación. El trasladar a un enfermo hacia un puesto de salud era muy difícil. Era muy difícil, se empezaba, se caía, se tallaron enfermo y eso fue una avanzada. Traer las luminarias y alumbrar la vía pública es un paso gigante, una gran cosa, muy hermoso, y que el pueblo lo ha visto con mucho beneficio. Gracias a Dios y al buen gobierno que tenemos ahora nacional, porque si no, no estuviéramos con esta alegría viendo estas luminarias. Hoy les estamos entregando 34 luminarias que las reciben con alegría, con gozo. El alumbrado público también permite mejorar la economía de los emprendedores que brindan servicios de alimentación, ya sea en el pueblo o en el embarcadero, a tempranas horas de la mañana. En la comunidad costera de Casares, en Diriamba, también se entregó alumbrado rehabilitado. En una noche iluminada de esperanza y progreso, familias de Diriamba y Corinto recibieron con alegría proyectos de rehabilitación de alumbrado público. Este es parte del trabajo de la seguridad ciudadana que se ha hecho, donde se hacen los reportes al 125, tanto como los pobladores, como parte de la alcaldía, con las autoridades de Norte y Sur. Se repararon bombillos, balastros, condensadores y algunas eran fotoceldas y otras que se cambiaron completamente porque estaba todo dañado. Tiene a favorecer todo lo que es el comercio. Casares es una comunidad que se dedica mucho a la pesca artesanal, como también ofrece mucha mano de obra laboral a zonas de Franca que están cercanas y por ende siempre está mucho la actividad comercial y que indudablemente este luminario pública va a venir a beneficiar. En total se restauraron 12 luminarias en Casares y 120 en Corinto. El pueblo se siente orgulloso por este lindo proyecto que ha venido a hacer en ITREL, verdad, y que los niños van a poder jugar en la noche, las personas ancianas de tercera edad las andan paseando, la juventud y todo en buen desarrollo, en una amplitud enorme, verdad, con una libertad, verdad, y también dándole gracias a Dios. Contando con este proyecto tan importante que van a estar alumbrando todas las calles principales de esta comunidad de Casares aquí en el municipio de Iriamba y pues siempre agradeciendo a nuestro gobierno por llevar siempre los proyectos tan importantes y emblemáticos a la familia de todos nuestros territorios, de todos nuestros departamentos de Carazo y sobre todo nuestro municipio de Iriamba. Así, más de 54 mil pobladores ven mejorar su calidad de vida y su seguridad ciudadana. En Santa Teresa Carazo, la población tiene una mejor seguridad ciudadana con la rehabilitación del alumbrado público. Pobladores de la comunidad Los Encuentros del municipio de Santa Teresa recibieron la rehabilitación de su alumbrado público. Nuestra comunidad está iluminada, tal como lo dice nuestra compañera Rosario Murillo, verdad, que estamos iluminados, iluminados de ideas, pero acordémonos que nuestra comunidad se sienten orgullosas de tener esas luminarias, poder pasear o asistir a la calle y ver que podemos andar gozando con seguridad. Nuestra comunidad estamos felices, contentos, verdad, de que ya contamos con el servicio. Gracias, verdad, a nuestro comandante, verdad, Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo, verdad. El Plan Nacional de Alumbrado Público es un esfuerzo coordinado entre instituciones del sector eléctrico, Policía Nacional y alcaldías municipales, quienes recogen las necesidades de alumbrado en sus comunidades. Los encuentros anteriormente pues no teníamos luminaria y el día de hoy ya es una comunidad que cuenta con un alumbrado público y eso es parte de esas grandes victorias que estamos cosechando día a día gracias a nuestro buen gobierno. Se realizaron las inspecciones de 17 luminarias existentes en la zona y se realizaron las reparaciones de 9 luminarias, de las cuales pues se hicieron cambios algunas que son luminarias tipo Cobra a luminarias tipo LED. Fueron más o menos un total de unas 3, 4 luminarias que se hicieron sus respectivas sustituciones y además se realizaron reparaciones a aquellas luminarias tipo Cobra. En el departamento de Carazo también se atendieron localidades del municipio de Diriamba. En Atrel participó en la Feria Ganadera en el municipio de Chinandega, donde además de brindar atención a los stands, se brindó información sobre los servicios que como empresa ofrecemos. La Feria Ganadera Chinandega 2024 fue un éxito, donde se presentó a las familias chinandeganas lo mejor del ato ganadero de Occidente. Las Ferias Ganaderas de Nicaragua traen a la población nicaragüense y en este caso al occidente del país, las noches taurinas con las mejores ganaderías de monta del país y como hemos ofrecido siempre en todas y cada una de nuestras ediciones, hay entretenimiento para la familia completa. Una feria totalmente cargada de empresas medianas, pequeñas, grandes, gastronomía local, gastronomía regional y además de eso tenemos la presencia de la banca que es bien importante para todo el tema del financiamiento, tanto al sector productivo como al sector comercial. Alegre porque primera vez que hacen la Feria Ganadera en Chinandega, yo la esperaba desde hace muchos años atrás y pues gracias a todas las autoridades que se pusieron de acuerdo se hizo una gran feria, ha estado excelente, bastante gente, ayer pues la barrera estuvo muy buena y andamos aquí en amor y en apoyo a la ganadería nacional y viendo los cementales que hay, los productos, la maquinaria, los carros y pues aprovechando y disfrutando, compartiendo en familia y comprando ahí un poco de todo. Nosotros es primera vez que estamos participando en la feria y pienso de que es importante porque es una plataforma que le permite a los productores venir a ver las razas que estamos ofreciendo, Brahman Rojo, Nelorcon Brahman y Holting Brahman y cualquier duda que tengan, les podemos brindar asistencia técnica, de esa forma se les hará más fácil. En Atrel estuvo presente garantizando las conexiones eléctricas de los stand y brindando información sobre los diferentes servicios que la empresa ofrece. Se hizo una instalación de 23 botes de concreto, se instalaron 45 lámparas de 150 watts y 7 reflectores de 1500 watts. Instalamos 30 tomas corrientes, 25 cepos para bombillos. Los asistentes disfrutaron de charlas técnicas sobre ganadería, rodeos profesionales y fiestas bailables. En Atrel continúa garantizando las transmisiones deportivas. El pasado fin de semana se atendieron con transporte de datos, juegos de béisbol del campeonato Germán Pomares Ordóñez, también de fútbol y boxeo. Continúan las jornadas de la primera etapa del campeonato Germán Pomares Ordóñez. El pasado fin de semana el equipo de Chinandega mantuvo su liderato en la tabla de posiciones al derrotar una carrera por cero a los indios del Bóer. El juego fue transmitido por señal abierta de televisión y streaming por Viva Nicaragua Canal 13 con el transporte de datos de Atrel. Tenemos lo que traer la potencia de lo que es la subestación de aquí de Chinandega, aproximadamente un kilómetro de distancia traemos lo que es la fibra para poder tener aquí potencia y puede haber internet para hacer la transmisión y brindarle lo que son 200 megas de internet. Instalamos una ONU para poder tener internet. Nosotros lo que hacemos es instalar en el equipo y llamamos a la central para que hagan la configuración de los equipos y así puedan transmitir. Estamos aquí esperando por cualquier evento, cualquier falla que le dé, estamos aquí para resolver. La fanaticada del Deporte Rey de Nicaragua no se pierde ni un solo inning y gracias a la red de fibra óptica de Atrel, también disfrutaron los encuentros disputados en el Rama y Estadio Soberanía en Managua. Sí, porque hay personas que no tienen lugar de venir al estadio por trabajo, otros porque no tienen medio de transporte y entonces a medida que están los canales, el 3 y el 4, por ahí miran ellos la transmisión de los juegos deportivos, porque si no hubiera internet no hubiera la tecnología, no se mirara nada. Sí, aquí por medio de las comunicaciones, de las televisiones, de los internet, del YouTube, todo eso, allí se miran los peloteros, se miran todas las jugadas y allí lo van viendo y de afuera, tanto aquí adentro del país como afuera del país para ver a los muchachos. Por la televisión, por el canal, ellos ahí se miran exactito las oportunidades que tienen que ver los muchachos para cuando los firman, porque viéndolo bien que desde largo, y más sin embargo, ellos están viendo cómo salen los chavalos, cómo tiran, es un buen trabajo el que hacen, porque los da un buen servicio. Otros encuentros deportivos a los que se brindó transporte de datos, fue a la final de la Liga Primera Clausura, desde la casa de los campeones, casi que dirían Jim, y basquetbol desde Tipitapa, en Atrel, garantizando las transmisiones deportivas. Una vez más, les agradecemos que nos hayan acompañado a una edición más de su revista informativa, En Atrel TV, recordarles que nos sigan en nuestras diferentes plataformas digitales, donde a diario actualizamos información del sector. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.